¿Se disculpó con las familias de las víctimas? ¿Le gustaría hacerlo ahora? Están aquí, estamos en vivo. ¿Le gustaría pedirle disculpas a quienes han sufrido por su producto? Muéstrenle las fotos. ¿Quisiera disculparse por lo que le hizo a estas buenas personas? Lamento mucho todo lo que han tenido que pasar. Es terrible. Y nadie debería tener que pasar por el sufrimiento que han pasado. Y por eso estamos invirtiendo tanto y vamos a seguir esforzándonos por ser líderes en la industria. Para poder garantizar que nadie más tenga que pasar. Por lo que han tenido que pasar sus familias. Bueno. Señor Zuckerberg, explíquenos por qué su empresa no debería ser demandada. ¿Cómo es que usted decide esconderse detrás de un escudo de responsabilidad para no ser juzgado? ¿No debería ser usted el responsable directo de esta situación? ¿Asumirá su responsabilidad? Senador, ya respondí esa pregunta antes. Insisto, ¿se hará cargo de esta situación? Senador, mi trabajo, y el de nuestra empresa, es construir las mejores herramientas para mantener a toda nuestra comunidad a salvo. No está funcionando. Es un esfuerzo líder en la industria. ¿Qué disparate? ¿Está comprobado que su producto mata? ¿Compensará a las víctimas? ¿Usted es multimillonario? ¿Las indemnizará? ¿Crearemos un fondo con su dinero? Bueno. ¿Con su dinero? Es una pregunta compleja. No lo es. Es un sí o un no. ¿Creará un fondo de compensación para las víctimas con el dinero que ganó a costa de las familias que tiene detrás suyo? ¿Sí o no? Senador, yo creo que mi trabajo es otro. ¿Eso quiere decir que no? Su trabajo es hacerse responsable de lo que haya hecho su empresa. Usted ganó miles de millones de dólares a costa de quienes están detrás suyo. ¿Entiende? No ha hecho nada para ayudarlos, ni para compensarlos, ni para solucionar nada. Podría y debería hacerlo ahora. Señor Zuckerberg.